Desde tiempos inmemoriales, los humanos han hecho uso de la salvia por sus grandes propiedades medicinales, purificadoras y de limpiezas espirituales. Muchos creen que el humo de la salvia, puede purificar un espacio, y expulsar la energía negativa. La planta posee un aroma increíblemente terapéutico, cuando es quemada. No es de extrañar que el remedio de quemar salvia, se haya convertido en una tradición tan extendida, por todo lo que aporta y con resultados realmente sorprendentes. Esta peculiar planta, tiene propiedades antimicrobianas, que mantienen a raya a las bacterias, virus, patógenos, infecciones por hongos, y los insectos. Beneficios. Trata las enfermedades respiratorias. La quema de salvia limpia y purifica el aire, lo que la convierte en una bendición para las personas con asma, alergias, bronquitis, resfriados, y otras afecciones respiratorias. Mejora la calidad del sueño, el estado de ánimo, y elimina el estrés y la ansiedad. La quema de la salvia, es un magnífico incienso que puede levantar el ánimo y desterrar la negatividad. Algunas investigaciones apoyan esta teoría. Un estudio del 2016, llevado a cabo por la Universidad de Mississippi, reveló que la salvia, es muy rica en compuestos fenólicos que activan ciertos receptores en el cerebro. Estos receptores son los responsables de elevar los niveles de ánimo, reducir el estrés, tratar la ansiedad y la depresión. Mejora la memoria y la concentración. Además de disipar la energía negativa, mejorar el estado de ánimo y fortalecer la intuición, la salvia puede mejorar significativamente la memoria y la concentración. Algunos estudios señalan que la evidencia de los beneficios de mejora cognitiva de la salvia, es prometedora. Para tratar la demencia y la enfermedad de Alzheimer, alivia el dolor de garganta, de cabeza, jaqueca y migraña. Y actúa contra las infecciones bacterianas y virales. Los antioxidantes y los aceites esenciales de la salvia, pueden formar un auténtico escudo contra cualquier dolor o inflamación. Aumenta la energía y crea una fragancia estimulante. Para algunos este puede ser el mejor de todos los beneficios. Debido a que la salvia es un incienso encantador, con un aroma muy agradable que perfuma la casa, estimula los sentidos y relaja el cuerpo y la mente. Esto podría tener un efecto energizante y ayudar con la fatiga. La quema de salvia es bastante simple. Necesitarás unas cuantas hojas de salvia seca y un recipiente que soporta el calor. Puedes quemar las hojas por separado o haciendo un ramo. Deja que el humo se dispersa por toda la casa. Asegúrate de hacer una quema segura. Procura abrir alguna ventana. Y no inhalar el humo. Espera hasta que salga todo el humo. Verás como el aroma envuelve todo el hogar, generando una sensación muy agradable y relajante. Puedes repetir el ritual las veces que quieras, pero hazlo de una manera segura. Gracias por ver este video. Si les haya gustado denle me gusta y compartanlo con sus amigos y familiares. Y si tienen alguna duda o sugerencia, dejen un comentario. Gracias, y hasta la próxima.